Hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos. Gracias y un enorme abrazo a todos por estar ahí prendidos al canal del pueblo. Prendo la cámara porque quiero hablar de la inclusión o no de Darío Benedetto al equipo titular. En la última práctica de Ibarra pensando en el partido del fin de semana, para un equipo que a mí me gusta. Un equipo que me demuestra que Ibarra, si bien está cuestionado, si bien Ibarra me parece que todavía no ha demostrado mucha sabiduría futbolística en cuanto a lo que empieza a demostrar como técnico. Algunos destellos, su equipo no juega del todo bien, pero gana. Gana y en este último tiempo, bueno, el partido con Platense me parece que fue un partido como para darle un poco de serenidad. Ahora, ¿qué quiero hablar de Benedetto? Hace bien, hace muy bien Ibarra en no poner a Benedetto. Benedetto que en este último tiempo, yo no sé, sinceramente, no me da pena, porque pena no me da, pero me da lástima. Me duele ver un jugador con tanta jerarquía que no quiera estar en un club como Boca, que no sienta, que no se sienta aparte, que se siente sapo de otro pozo. No entiendo por qué motivo. Benedetto tenía todo para triunfar, todo, todo, todo para estar hoy como figura de este Boca, para estar en el mural. Así como en algún momento pusieron a Pablo Pérez en la entrada de la bombonera y arriba a Pablo Pérez, cuando vos llegabas a la bombonera con todos los ídolos que tuvo Boca, ponían a Pablo Pérez, cosa que yo nunca entendí, nunca entendí. Hoy Benedetto, a pesar de haber perdido el Madrid, a pesar de haberse borrado con el faro, previo a lo que iba a ser después un partido clave frente a River por Copa Libertadores, esa fue una instancia anterior, pero sinceramente a mí me duele, me duele que Benedetto, que vino con la veña de Riquelme. Riquelme y Boca hicieron una ingeniería en aquel momento de traspaso de jugadores, se fue Lichi López a México, que venga este, te doy el porcentaje del otro. Bueno, una ingeniería económica para que venga Benedetto. Benedetto volvió del Elche, equipo del que él es dueño y donde era suplente, imagínense cómo venía. No importa. Llegó en Ezeiza con las valijas y dijo, vengo a ganar la séptima. Está bien, está perfecto y lo banco. Lo banco porque está perfecto que venga con el objetivo claro y no es vender humo, sino es decir lo que el hincha quiere escuchar y vos jugás para el hincha. O sea, vengo a ganar la séptima. Listo, punto y aparte. De ahí para acá se dieron muchos hechos que sinceramente yo no entiendo. Y que hicieron que la relación de Benedetto con el hincha de Boca se enfríe. La relación del hincha de Boca está fría, es un témpano. Dejó de ser un jugador, no voy a decir que dejó de ser respetado, pero dejó de ser un jugador inamovible. Un jugador por el cual todos los hinchas de Boca sabían que Benedetto había tenido un paso flojo, el anterior, con Guillermo y con Alfaro. Y que, bueno, tenía su segunda oportunidad. Y además, ¿quién va a dudar de la jerarquía individual de Darío Benedetto? ¿Quién duda? Nadie. Nadie puede dudar de la destreza, de la capacidad, de lo que juega posicionalmente, de la pegada que tiene, de cómo pivotea, de la velocidad. Pero en este último tiempo, a fin del año pasado y a principio del año con el Mundial de por medio ya, no sé si ustedes recuerdan, yo prendí la cámara porque en el medio del Mundial todo Boca entrenándose en Casa Amarilla, en el periodo de Seiza, donde ustedes quieran, y Benedetto se fue a ver al final del mundo. ¿Y ustedes piensan que Marcos Rojo no tenía ganas de ir a ver al final del mundo? Fue, se quedó y entrenó con sus compañeros. Benedetto se fue, se fue. Después, hace poco tiempo, cuando Boca pierde en Córdoba, Benedetto en el bosque, acá cerquita, en Quilmes, en el bosque. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? De que ya está fuera de todos estos partidos por una expulsión, por haber hecho un gesto indebido. Obviamente, te cayeron duro, te dieron varias fechas de suspensión. Ahora, no hay que hacer y parecer. Yo entiendo que no tiene nada de malo de ir a un boliche. Ahora, si Boca pierde y la noche siguiente vos estás en un boliche, subiendo historias, sinceramente no está bien. No está bien porque tus compañeros seguramente no salieron y estuvieron en su casa con su familia, a ver, masticando la derrota, pero también teniendo respeto un poco por el club. Porque sos un profesional. Sos un profesional. Por eso, para este fin de semana, se queda afuera. Se queda afuera de lo que es este partido. Se queda afuera. Está perfecto. En Santiago del Estero. Se queda afuera. Veremos si juega en Santiago del Estero contra Patronato. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Por ahora, frente a Vélez, no va a jugar. Capaz que por esta final que se juega con Patronato lo ponen. O quizás ingresa. Está dentro de los concentrados. Pero el equipo que veo y paró Ibarra. Y lo repasamos juntos. Romero en el arco. Romero que está teniendo participaciones regulares. Buenas, me gusta. Romero como arquero titular de Boca. La defensa es víncula. Figal. Figal tiene buen presente. Figal, creo que Figal es un delantero que por momentos yo no entiendo por qué va tanto. Pero no importa. Da seguridad. Roncaglia y Sandes. Sandes por el lateral izquierdo sigue quedando afuera Fabra. Esto a mí me gusta. Me gusta que esté Sandes. En el medio campo veremos qué pone. En el medio campo, Pallero, que por ahora tuvo poca participación. Paul Fernández, el X González. Y arriba va a jugar Langoni por un lado, Romero por el otro y Merentiel. Yo apuesto a Merentiel. Me gusta Merentiel, el animal. Me gusta. Me gusta. Tiene que tener la oportunidad, así como la tuvo en su momento Benedetto, que volvió y no rindió. La tiene que tener Merentiel. El uruguayo que la rompió toda en Godoy Cruz. Después pasó por Defensa y Justicia. Sinceramente, estoy conforme con la decisión de que Benedetto no juegue en el equipo titular. Que arranque en el banco de suplentes. Y ya para los últimos 15 minutos, entra, te define el partido. Y después empieza a ganar terreno para volar a una supuesta titularidad. Pero por ahora, buena decisión acertada, en mi humilde opinión, de que Benedetto no juegue. Y que Villa tampoco juegue. Basta. Ciclo cumplido de muchos jugadores de Boca que dejaron pasar mucha agua debajo del puente. Y ahora, ¿se acuerdan? Cuando después vayan a jugar a equipos menores, de otros países de Latinoamérica, o vayan a jugar a México, se van a dar cuenta de la oportunidad que desperdician. Porque jugar en Boca no es algo de todos los días. Gente, gracias por estar ahí. Abrazo grande para todos. Y la seguimos. Chau.